Niña santiagueña de mi corazón Nunca olvidaré tus ojos de mi corazón Porque ha quedado en mi alma grabado el recuerdo de tu dulce amor Porque ha quedado en mi alma grabado el recuerdo de tu dulce amor Bailando la zamba yo me enamoré De tus trenzas negras carita de sol Vivo soñando los besos de tu dulce boca mi preciosa flor Solo me quedan recuerdos de esos tiempos mis sueños de amor Niña, mi querida niña, cantando esta zamba me acuerdo de vos Niña, mi querida niña, cantando esta zamba me acuerdo de vos Sueño que algún día quizá volverás A buscar el nido que dejaste ayer En un calvario de penas me quedo llorando tu ausencia mujer En un calvario de penas me quedo llorando tu ausencia mujer El tiempo que pasa ya no volverá Sufriré en silencio por tu desamor Me queda solo el perfume de ti flor de tusca por el callejón Solo me quedan recuerdos de esos tiempos mis sueños de amor Niña, mi querida niña, cantando esta zamba me acuerdo de vos Niña, mi querida niña, cantando esta zamba me acuerdo de vos Esta chacarera pa'l pueblo de Antamíquico en el mayor apeto En el patio de Don Gómez se canta la chacarera Deme en un vaso de vino voy a empezar la primera Cantando bajo la sombra de aquella añosa morera Allí te están esperando un patio bien regadito No han de callar las guitarras mientras viva alguien en su sitio El viejo te está esperando con su corazón de amigo Sos palomadera dura guardas en tu alma una copla Esas que te han heredado tus hijos cuando te nombran Te encantó esta chacarera, no te quemes con tu sombra Vamos viejo todavía, seguí firme en tu camino Que hoy tu corazón golpea como golpeaba de niño Hoy sos un árbol maduro, yo tu retoño prendido Cuanto te ha golpeado el tiempo veo en tu rostro curtido Caminante de los montes buscador del pan bendito Aquel que nunca ha faltado en el mantel de tu nido Ese destino del hombre quedarse solo en la vida Como una herida que sangra con el tiempo cicatriza Como el piso que se enciende termina siendo ceniza El tiempo pasa en silencio dejando huellas encima Cuantas rugas hay en tu frente, tu pelo blanco ceniza Hasta Dios siempre te guarde en el umbral de mi vida Vamos viejo todavía, seguí firme en tu camino Que hoy tu corazón golpea como golpeaba de niño Hoy sos un árbol maduro, yo tu retoño prendido Quiero ser las dos niñas de tus ojos Las metálicas cuerdas de tu voz El rumor de tu cien cuando meditas Y el origen tenaz de tu rubor Quiero ser esas manos invisibles Que manejan por si la creación Y formar con tus sueños y los míos Otro mundo mejor para los dos Tengo celos del sol porque te besan Con sus labios de luz y de calor Del jazmín tropical y del jilguero Que decoran y alegran tu balcón Cuando yo que ni el aire te sonría Ni los astros, ni el ave, ni la flor Ni la fe, ni el amor, ni la esperanza Ni ninguno, nada más que yo Quiero yo que te invada las tinieblas Cuando ya para mí no salga el sol Quiero yo que defiendas mis despojos Del más breve ritual profanador Quiero yo que me llames y conjures Sobre labios, frente y corazón Quiero yo que sucumbas o enloquezcas Loca, si muerta, si te quiero yo Eres tú, providencia de mi vida Mi sostén, mi refugio, mi caudal Cual si fueras mi madre Yo te amo, yo te amo Y todavía más ¡V ¡Gracias por ver! En viejos le llegan las voces, que agitan guitarras la sangre en las venas En viejos recuerdos que callan, sus manos desinfran arcilla y madera En viejos recuerdos que callan, sus manos desinfran madera Que antiguo hacedor de misterios, me dio la vertiente en que bebe las coplas Que azul y sutil jardinero, le pone las manos la flor de la aurora Que azul y sutil jardinero, le pone las manos la aurora Ahí llega la pocha damos, le nacen los ojos una noche eterna Alcáncele un trago de estrellas, que el duende de su alma complera no duerma Y el viento que sopla en su magia, haga de esta santa un poema De adentro le escapan palomas Y al cósmico encuentro al aire se vuelan La llama y las busca en la lluvia Y vuelve la zamba toda primavera La llama y las busca en la lluvia Y vuelve la zamba primavera Del alba le brotan jazmines Alfarera de sueños, madrigal de quimeras Y a veces, pero solo a veces El alba la encuentra abrazando una pena Y a veces, pero solo a veces El alba le abraza una pena Ahí llega la pocha damos, le nacen los ojos una noche eterna Alcáncele un trago de estrellas, que el duende de su alma complera no duerma Y el viento que sopla en su magia, haga de esta santa un poema Santiago duende del canto Morena flor del verano Morena flor del verano Santiago duende del canto Ay, qué dolor, te llora mi llanto Un llanto de larga ausencia, tierra sedienta, olvidada Olvidada por olvides que duelen dentro del alma Ay, qué dolor, mi tierra olvidada Ciego lagarto de arena, soplo de brasas calientes Toroquen a cabraduras en los cartones dolientes Ay, qué dolor, que lleva tu gente Mi viejo padre de pueblo, en tus hornos carboneros Se está quemando la vida de tu monte y tus hacheros Ay, qué dolor, mi padre de pueblos Santiago duende del canto Santiago duende del canto, guitarra de polvo y viento Ronco, violín castellano, gimiendo antiguos lamentos Ay, qué dolor, dejan tus lamentos Lamentos de cuatro siglos, erizados de pobreza Con la sonrisa prestada para el hombre y su tristeza Ay, qué dolor, pobre es tu pobreza Quiero morirme en tus montes de algas robos y quebrachos Y que me cierren los bombos bajo los cielos del bracho Ay, qué dolor, de sangre y quebrachos Mi viejo padre de pueblos, en tus hornos carboneros Se está quemando la vida de tu monte y tus hacheros Ay, qué dolor, mi padre de pueblos Bendiciendo la tierra, señora, tierra de mis amores Desde el río que corre cantando, cantando sin cesar Al crecer la tarde de las remones del día que se va Al dañer las campanas de los siglos que guardan la ciudad Padre nuestro de las chacareras en el río estás Ayúdame, oh Jesús Cristo de tu río Dale tu luz a mi pueblo patriarcal Protégale sus caminos polvorientos Con ese amor de profeta y soñador Las guitarras celeste de las brumas preludian sus canciones Cuando vuelven las balas del invierno Cuando vuelven las balas del invierno remando una ilusión Y se duermen los pájaros sonoros besando tus allá En las noches que la luna arenera nos ayuda a pescar Padre nuestro de las chacareras en el río estás Ayúdame, oh Jesús Cristo del río Dale tu luz a mi pueblo patriarcal Protégale sus caminos polvorientos Con ese amor de profeta y soñador Padre nuestro de las chacareras en el río estás El rey del día No, yo soy Jesús Cristo del río está Mi nombre es el de las chacareras en el río estás Oh Jesús Cristo del río está El rey del río está El rey del río está ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! La noche novia del tiempo Con el pañuelo me verá bailar Paloma de amor la samba Enamorando pa'l carnaval Paloma de amor la samba Enamorando pa'l carnaval La copla se irá conmigo Como una estrella en el amanecer Los gallos del alma mía Se me desvelan por florecer Los gallos del alma mía Se me desvelan por florecer No sé que tiene mi samba Que no me deja triste cantar Es alba de mi esperanza Conmigo siempre andará Puede entero de mi guitarra Samba, bachala, pa'l carnaval Ya que la fiesta se presta Vamos a cantar un rato Adentro Cuando el amor termina Sufre el corazón No hay nadie que con duele Su pena de amor Nadie escucha su voz Tampoco su dolor Enlutado quedó Su tiempo de reír No llora el más Canta y no deja de sufrir Cuando el amor termina Sufre el corazón Arrímale tu voz Tu alma, tu perdón Lo que antes o lo tuyo fue Hoy se murió Vive hoy, corazón Este nuevo amor Segunda Ausentemos las culpas Noble corazón Total, quien te abro Sabe lo que sucedió Solo sé que llevo Todo lo que nos dio Y desde que se fue Amo la libertad Soy libre como el viento Y vuelvo a soñar Cuando el amor termina Sufre el corazón Desata la ilusión Que su huella dejó Anudará por siempre Lo que ayer pasó Bueno Vive hoy, corazón Este nuevo amor Depacito y sin apuro Voy llegando hasta tu pecho Al encuentro de las rosas Que perfuma nuestros besos Esos besos que en mi boca Me contaron tus secretos Por la costa de tus ríos Te plantamos que mis sueños Una noche que la luna de oro Brillaba en tu cielo Esa noche me entregaste De nuda tus juramentos Lo mismo que las espumas Arriba el humo del río Voy pintando el horizonte De tu paisaje amor mío Para encontrarme contigo Donosa de mi destino Si pudieras ser el dueño Para siempre de tu vida Yo tendría una paloma En el huerto de tu risa Y en mi pecho de esperanza Floreciendo mis cenizas Me gusta cuando me miras Con tus ojos de mis toles Me gusta que tus primores Endulcen mis sentimientos Sentimientos que nacieron Y crecieron con tus besos Manateada es tu cariño En las rocas de mi vida En la tarde yo te encuentro Más hermosa y cristalina Como el agua linda y pura Que por las piedras camina Quisiera ser en tus sueños El centro del universo De este mundo tuyo y mío Que soñamos muy contentos Donde todo es alegría Primavera y sentimientos Si pudieras ser el dueño Para siempre de tu vida Yo tendría una paloma En el huerto de tu risa Y en mi pecho de esperanza Floreciendo mis cenizas En este tu día En este tu día Madre querida Te canto esta serenata De un mundo de santos Dios quiso legarme Un ángel divino virtuoso y amado Un ángel hermoso Para que me guíe Porque seré bueno Porque seré malo Lo cierto es que llevo Su imagen bendita Jugando dulcón en mis pensamientos Tan solo un instante De mí no se aparta Su voz cariñosa Por doquier la siento Yo tengo una novia Eterna y sincera Si son de sus labios No hay besos más grandes Si tardo en la cita Sonriente me espera Besando mi frente Porque llegué tarde Que digan los sabios Si hay algo más bello Si hay algo más bello Si hay algo en la vida Que empañe sus calas Dichoso de aquel Que llorando Quebranto Encuentre reparo Al calor De sus sanas Oh madre querida Tu nombre venero Sin él cuantos hijos Perdieron el rumbo Con él dos amantes Se dicen te quiero Con él en los labios Se deja este mundo Yo tengo una novia No hay otra más buena Más doble y más pura Jamás va a engañarme Por ella gustoso Daría mi vida Porque ella no miente Porque ella es mi madre Por ella gustoso Daría mi vida Porque ella no miente Porque ella es mi madre Porque ella es mi madre